hola cómo están amigos de youtube les saluda pandoras 15 y ahora les traigo la segunda parte del tutorial que hice sobre eliminar el doble scan en vídeos para poder verlo en la televisión si te perdiste la primera parte del vídeo pues te recomiendo que la veas porque contiene información importante en el link que dejo en la descripción del vídeo no olvides que los vídeos que subo tienen alta calidad así que por favor siéntete libre de verlos en alta calidad para tener y entender un poco más que en este vídeo me centraré básicamente en cómo eliminar el overscan con el segundo método que mencioné en el anterior vídeo simplemente mencionaré cómo hacerlo como quitar el overscan y poder verlo en la televisión sin más así que si deseas si necesitas más información acerca del overscan y mire el primer vídeo ok muy bien este segundo método de eliminación del overscan se refiere más bien que utiliza o sea utilizó los por el otro programa que se llama el convert x to dvd versión 4 si lo desean les dejo el link del programa para que lo descarguen y lo activen de en la discusión del vídeo una vez hayan instalado y registrado el programa lastimosamente el convert x to dvd no es un programa freeware sino un shareware lo tienen que activarlo lo ejecutamos como siempre digo como administrador bien luego esperaremos a que el programa cargue los templates y para añadir el vídeo hacemos clic en este en este signo de más o a su vez vamos a file ad video files bien o también podemos apretar la tecla insertar el teclado vamos a hacer clic en este ok y seleccionamos el vídeo original para poder transformarlo seleccionamos el área original y hacemos clic en abrir muy bien como pueden ver aquí el vídeo tienen radio de aspecto de 16 9 estoy utilizando el mismo capítulo que el anterior vídeo de que la anterior tutorial que hice el radio de aspecto de 16 9 es decir no pantalla completa completa o full screen sino más bien este es un vídeo wide screen o de pantalla panorámica aquí pueden ver las franjas negras que se añaden al vídeo porque tiene precisamente una radio de aspecto 16 9 así que las franjas negras añaden automáticamente por el programa para poder hacerle caber en este rectángulo perdón en este cuadrado que es el en verdad como se mostrará en la en la televisión muy bien entonces para proceder eliminar el obrescan hacemos clic aquí en el vídeo hacemos clic aquí en más en este más y vamos a este apartado que dice vídeo resultante vídeo result hacemos clic en más y aquí checamos que esté en resolución full d1 720 x 480 el formato ntcc a 30 fotogramas por segundo y un radio de aspecto de 4.3 de full screen puede que aquí diga que el radio de aspecto es 4.3 como pueden ver aquí es pantalla completa pero el vídeo no lo es es por eso que el vídeo se acopla con estas franjas negras como les dije antes y en esta parte que dice método de re método de remuestreo del vídeo o sea para hacer para volverlo a dar un tamaño se nos escriben más y aquí dice letterbox recomendado el vídeo reducido no se pierde datos de imagen y se añaden los franjas negras como yo les expliqué entonces para eliminar el obrescan y poder tener el anime a full screen hacemos doble clic aquí y hacemos clic en esta pantallita no en la de acá arriba porque es el este de acá arriba es para desactivar la previsualización previsualización hacemos clic en esta pantallita al lado de letterbox muy bien aquí asegúrense de tildar esta opción que dice show safe area que muestra el área segura se puede decir de que muestran los televisores radio aspecto 4.3 para pantallas para precisamente para televisiones antiguas full screen hacemos clic en lugar de letterbox definido por el usuario user defined ponemos aquí en donde dice pad o relleno bueno aunque no se puede todavía este programa se traduce muy bien haciendo dice pad a los lados hacemos uno de 54 píxeles no valor de 54 un valor de 32 y otro valor de 32 muy bien aquí no le muevo nada porque aquí vamos a cortar un poco de imagen simplemente verán que el vídeo se encaja con las franjas negras y hacemos clic en ok muy bien ahora hacemos clic pueden ver que dice definido por el usuario cortar y rellenar los valores son definidos por el usuario y hacemos clic en este visto de acá bien entonces luego colapsamos todo o sea lo comprimimos de nuevo hacemos clic en el vídeo acá y como verán el vídeo ya se ajusta a nuestra pantalla y se muestran las franjas negras como en el anterior vídeo las franjas negras para eliminar el obresca cabe recalcar que este programa o sea si lo he probado pero les podría decir que no son tan exactos los valores porque si se los he probado precisamente en varios vídeos en la televisión y se podría decir que las franjas no toman exactamente los 54 o los 32 píxeles que les aplicamos digamos que si le aplicamos 32 se supone supongo no que el vídeo toma uno de 3 un valor de 30 y así no estoy diciendo que con esto la imagen se corta sino que más bien el relleno no es exacto como en el ex media recode que estaba en el anterior tutorial muy bien eso y este y este método es precisamente para poder este método es precisamente para poder coger el vídeo de una sola vez coger el vídeo y aplicarle quitarle el obrescan y hacemos clic aquí en convertir porque precisamente este programa es para grabar dvd y con con archivos de vídeo entonces matamos dos pájaros de un tiro convertir aquí que dice construir el dvd y quemar en un disco bien hacemos clic esperamos y seleccionamos en la carpeta y todo eso y este ha sido un tutorial bastante sencillo la verdad y hay que tener bastante en cuenta es los dos las dos partes de los tutoriales que he venido haciendo pues si alguien quiere o sea no quiere tener por ejemplo el anime o que se yo cualquier tipo de vídeos en su computador y quiere sacar respaldo en discos para poder verlos en en la televisión pues qué mejor método que este para para poder como poder quitar el obrescan para las televisiones y poder ver el vídeo que grabaron a la pantalla completa como las televisiones normales no bueno entonces por ahora eso ha sido todo visita la primera parte de este vídeo comité dirigentes que es recomendable y bueno sin más de más gracias por ver este vídeo y saludos desde ecuador